¿Cómo están? Bienvenidos a Mirada Financiera. La semana pasada el Senado aprobó por unanimidad la Ley de Fomento a las Energías Renovables No Convencionales que establece una meta de 20% de participación de este tipo de energías al 2025. De esta manera se da el paso final para concretar el proyecto que beneficia la inclusión de las energías renovables no convencionales a la matriz energética del país. ¿Es una solución al inminente crisis energética que podría vivir Chile en el corto plazo? Profundizamos este tema con Renzo Antoñoli, gerente general de Schwager Energy. ¿Cómo estás Renzo? Bienvenido. Muy bien Paulina, gracias por invitarme. Hablemos sobre esta ley que la verdad que no se entiende mucho. Es bien complejo el tema de las energías renovables no convencionales y cómo esta pasa de 10 a un 20% fundamentalmente a las empresas eléctricas. Exactamente. La verdad es que hoy día tienen la obligación, tenían las eléctricas la obligación de inyectar un 10% en energías renovables no convencionales. A partir de esta nueva ley esa obligación aumenta a un 20%. ¿Y qué significa eso? ¿Es viable? Porque sabemos que las energías renovables no convencionales producen energía limpia, pero tienen una serie de limitantes. Bueno, la verdad es que hay un aspecto que es muy relevante y es observar cómo se va a implementar esta ley, cómo va a venir el reglamento. Estamos hablando de una ley que más o menos implica en el año 2025 generar nueve veces más energías renovables no convencionales de las que generamos hoy día. Y eso hay mucha gente, hay muchas evaluaciones que determinan que puede ser un poco caro para todo el sistema. Bueno, es un poco la gran barrera de entrada que tienen las energías renovables, que son caras en la implementación y también que no están disponibles 24 horas del día. Es que yo diría que el principal problema es ese, que no están disponibles las 24 horas del día. Tiene que ver con el factor de planta. De estas nueve veces que se tiene que multiplicar, que equivale más o menos a 8.000 megas, para que nos hagamos una idea, en posibilidades de desarrollarlo a través de hidroelectricidad estás hablando de 3.000, 4.000 megavatios. Pero el resto hay que desarrollarlo a través de energías eólicas o solares que tienen un factor de planta que se llama, muy corto, muy bajo, es decir, que solamente generan entre las nueve de la mañana y las seis de la tarde. Y cuando más energías se requieren no están. Entonces, ¿por qué es más caro? Porque le significa al sistema montar una serie de respaldos adicionales a estas energías. Eso indudablemente complica todo el panorama. Pongámoslo en simple. Cuando, por ejemplo, se termina esta energía a las seis de la tarde, tiene que haber otra planta montada en forma paralela que comience a entregar energía al sistema. Exactamente. Bueno, y eso indudablemente te encarece la totalidad del sistema porque es una planta que solamente va a estar generando a partir de las seis de la tarde. Entonces, yo creo que va a tocar observar. Va a tocar estar muy observante de acuerdo a cómo se va desarrollando y cómo se va implementando esta nueva normativa. Para las ERNC, nosotros somos productores de energías renovables no convencionales. Más de 220 gigas tenemos en proyectos. Es una muy buena noticia. Pero también implica y nos interesa poder observar en cómo esto influye en el país y, en definitiva, cómo afecta a las tarifas de venta de energía. Renzo, inmediatamente que después salió la ley, hubo bastante análisis sobre el tema. Y fíjate que uno de los principales desafíos es que se genere un mix de energía que sea realmente atractivo y que, obviamente, pueda generar una matriz más o menos estable. Bueno, ahí hay una observación que yo quiero hacer y es que a mí me parece que, de alguna forma, aquí se legisló sobre las energías renovables no convencionales, pero no se observó el problema energético país como un todo. O sea, nuevamente, quedamos en deuda, a mi juicio. Yo siento que el país necesita un análisis completo, un análisis global de lo que está ocurriendo en el ámbito de energía. Y no basta solamente con analizar o ponernos a pelear si debía ser un 15 o un 20% de la energía renovable, sino que es sano entender lo que es nuestro sistema hoy día y cuál es el requerimiento completo que tiene el país. Y sobre eso, haber estudiado si era un 15, un 20 o un 25% de la energía renovable que se deberían haber generado. Y en esa línea de todo lo que es la licitación, me imagino que es un piso fundamental. Bueno, la licitación, a ver, la licitación lo que permite, en definitiva, es asegurar un precio fijo a los generadores de energías renovables no convencionales. Pero, nuevamente, la implementación de esta ley habrá que verla, porque sabemos hoy día que el proceso de licitación es un proceso complejo. De hecho, se han declarado de ciertas varias licitaciones anteriores que ha llevado el gobierno en términos de energía. Entonces, al obligar en este proceso de licitación a vincular las energías renovables, vemos con cierta preocupación qué tan real va a ser el hecho que, en definitiva, las distribuidoras y, posteriormente, las generadoras, liciten a precios que resulten, digamos, competitivos y que realmente permiten esta estructura de largo plazo. Entonces, se nos acaba el tiempo, pero en una palabra, ¿esto va a encarecer el costo de la energía? Confiamos que no, pero, indudablemente, hay un riesgo que así lo sea. Bueno, muchas gracias. Estaremos conversando sobre un tema apasionante y, obviamente, que es un tema para el país fundamental. Absolutamente. Finaliza, sí, mirada financiera. Muchas gracias por habernos acompañado. Y sigan compañía. Desde Nerechil, hasta pronto.